ok amigos buenas tardes 2 48 de la tarde del 29 de abril del 2019 ahí al fondo tienen al sasmec monitoreando en este momento vámonos con el reporte del monitoreo del volcán popocatépetl de las últimas 24 horas que nos reporta el día de hoy el cenaprete vamos a ver que tenemos en exhalaciones el día de ayer 11 exhalaciones hasta el momento aquí ya empieza a ver sismos vulcano tectónicos 1 seguimos en la fase de amarillo alerta 3 en la volcánica entre mores tenemos aquí 198 minutos y explosiones hasta el momento no se han generado últimamente seguimos con actividad tranquila así el cenaprete nos dice que en las últimas 24 horas por medio de los temas de monitoreo se identificaron las 11 exhalaciones que ya vimos en la estadística de vapor y agua adicionalmente los 198 minutos de tremor que ya vimos también de baja amplitud y el sismo vulcano tectónico ayer a las 20 42 horas con magnitud de 1.3 durante gran parte de la noche se observó incandescencia sobre el cráter todos estuvimos atentos y no pasó más que de esta incandescencia a las 22 40 del día de ayer 28 de abril del 2019 aquí como lo vimos en la imagen al momento de ese reporte se tiene visibilidad parcial del volcán por lo que no se puede corroborar la emisión de gases volcánicos sin embargo en las primeras horas de la mañana se pudo observar una emisión continua de gases que se dispersaba al suroeste vamos a ver aquí en la imagen 2 como se pudo apreciar en la mañana ahorita al parecer está nublado en el volcán con poca visibilidad aquí hay otra imagen miren aquí ya empezaba a nublarse el panorama hacia el volcán como ven seguimos en la fase amarillo 3 aquí en la página del cenapreto siguen viendo las recomendaciones ante la caída de ceniza los probables escenarios y el sobrevuelo que se hizo el pasado 26 de abril aunado esto vámonos al aviso especial del reporte de colima que este aviso es el 322 emisión a las 13 horas de hoy 29 de abril del 2019 aquí es el aviso especial que ya vemos ya hay reportes acerca del colima aquí vemos una captura de pantalla el cenapreto nos presenta lo vemos que también hay nubosidad en la zona ahorita vamos a verlos en vivo como están aquí está el volcán de fuego de colima 12 32 en el horario de verano en la imagen 1 se observa la nubosidad alta pero no es posible ver la zona del volcán por la bruma pero estamos a ver en vivo eso fue a las 12 32 horas del reporte aquí nos habla del viento hacia el ese al oeste y aquí hay el pronóstico como ya lo vimos en días anteriores seguimos repitiendo que hay un pronóstico para la próxima emisión o explosión del volcán de colima que está la trayectoria y nos dice aquí con el no a high split model cómo se desplazarían en ese momento de las próximas 24 horas si hay una emisión o una explosión en el volcán de colima el pronóstico de las trayectorias del modelo high split de la noa indica el desplazamiento inicial hacia el este de la república mexicana iniciando una trayectoria en el sur y suroeste del estado de jalisco y oeste y centro del estado de michoacán para las primeras 12 horas de pronóstico posteriormente para las últimas 12 horas se pronostica la trayectoria continuarán en el centro este del estado de michoacán y oeste y sur del estado de méxico estas trayectorias marcarían la dirección principal de emisiones de pluma de gas vapor de agua y o cenizas volcánicas procedentes del volcán de colima si tuviera una actividad explosiva que ya se espera y emisión de fumar olas aquí nos habla que el próximo aviso a las 18 horas del 29 de abril de 2019 o antes si se presenta un cambio significativo ese es ahora el reporte que nos da el senapred acerca del volcán de colima vamos a ver a quién en vivo en las cámaras de web camps de méxico como siendo las 14 26 horas vamos a recargar la página porque ya ya estamos más más tardecito vamos a ver a que recarga un poquito la página y vamos a ver la estadía en este momento del volcán popocatépetl como vemos cubierto de nubosidad hasta el momento el volcán popocatépetl no hay visibilidad por lo tanto estemos a la expectativa de su próxima reacción y aquí el volcán de colima vamos a ver cómo está en este momento aquí está miren 14 52 horas así se contempla el volcán de colima un poco de nubosidad del fondo como lo ven pero en este momento está relativamente tranquilo ya ven que estamos esperando que se active el volcán de colima ahí tenemos al volcán de colima mis amigos vamos irnos respecto al servicio sismológico nacional que nos tiene contemplado en estos dos días tenemos 77 sismos en total el último sismo marcado es el día de hoy a las 7 21 de la mañana al noroeste de santa rosalía baja california con una magnitud de 4.1 vamos a ver qué otro aquí hay otro de 4.1 al suroeste de hidalgo chiapas de punta a punta miren 4.1 el día de hoy a las 4 de la mañana este otro también hidalgo chiapas también de 4.1 son los que tenemos más fuertes hasta el momento acá hay otro de 4.1 en salina cruz oaxaca si bien tenemos tenido temblores o sismos de 4.1 aquí está otro 4 en ometepec guerrero el día 29 aquí el día 28 tenemos otro 4.1 en unión hidalgo oaxaca hasta el momento son los sismos que hemos tenido mis amigos realmente el sasme que está en el fondo está muy tranquilo como ustedes lo escuchan seguimos en este enjambre sísmico fíjense aquí en la en la costa de oaxaca y chiapas y de este lado también en pinotepa nacional aquí en este lado de guerrero principalmente en acapulco si aquí hay otros en michoacán chihuatanejo utavia guerrero este es en cualcomán michoacán fíjense acá en colima hay otros ya está temblando el día de ayer en colima por la actividad del volcán ahí está el sasmec al fondo aquí está otro en chihuatlán jalisco estos son los dos que están reportando acerca de la actividad del volcán de colima ahí está el sasmec al fondo vamos a verlo aquí está el sasmec que ahorita nos está monitoreando algunos sensores vamos a esperar debemos de tener más actividad en lo que es en la zona de la costa de jalisco en esta en puerto vallarta lo que es colima y jalisco debemos de tener más actividad de acuerdo a los pronósticos que nos tenemos en el volcán vamos a ver rápidamente el sismograma canarios chiquipistle que nos cuenta acerca de la actividad del volcán popocatépetl el día de hoy y ayer pues como vemos aquí miren a las 19 horas el volcán tuvo relevante actividad a las 22 horas donde se ve toda la incandescencia a las 2 de la mañana también hubo actividad aquí miren a las 9 de la mañana se muestra una actividad un posible sismo sí y relativamente el hasta el momento siendo la casi las 15 horas el volcán tiene una pequeña actividad según el sismograma canarios entonces amigos ya tenemos el reporte sísmico ya tenemos el reporte del volcán de colima ya tenemos el aviso especial recuerden aquí del volcán de colima si sucede algo a las 16 horas hay otro aviso acerca significativo del volcán de colima porque ya ya está a punto de reventar en estos días ya es cuestión sólo de tiempo y referente al volcán popocatépetl seguimos en alerta volcánica amarillo fase 3 amigos es hasta aquí el reporte buenas tardes